qué tal amigos de netmedia bienvenidos a otro wish review yo soy gabriel yañez y ahora les tenemos a ustedes esta ultrabook de dell que es la xps 13 13 porque es una una computadora con pantalla de 13.3 pulgadas ya lo veremos ahorita vamos a mostrar primero las partes de afuera como siempre como es costumbre vamos a ver que aquí tiene el conector a la corriente un cable usb 2.0 y el conector para los audífonos y micrófonos aún más bien con manos libres de este lado podemos ver que tiene el botón de rendimiento de batería en este caso tiene sólo un 20% aproximadamente tiene una conexión usb 3.0 del lado de su lado derecho y una salida de vídeo mini display port por atrás no tiene nada en particular tampoco por enfrente por abajo algo que se me hace un detalle interesante es que no tiene la clásica información del número de series de la computadora sino que está debajo de esta placa que estamos viendo aquí que es un poquito difícil de quitar cubierta de aluminio fría y el logo de la marca en el centro su teclado también es ya uno convencional de tipo isla como están viendo aquí con un con una tipografía de las letras que es yo creo que un poquito más juvenil más al estilo de alienware creo yo que es una de las submarcas que tiene del ahí están viendo una cámara de 1.3 megapíxeles y dos micrófonos que tiene para hacer video chats como verán tiene un procesador cori 5 que es de 1.6 gigahertz de velocidad también lo compone un disco interno de estado sólido de 128 gigas y también tiene 4 gigabytes de ram aquí tenemos su trackpad y una cosa que para mí resultó un poquito excepcionante es que no es multi touch no puede haber un scroll con dos dedos como verán no hay scroll con dos dedos en ningún momento tampoco hay scroll lateral como llega a ocurrir con otras computadoras simplemente es un trackpad sencillo con un clic derecho y clic izquierdo creo que eso fue un ligero retroceso en cómo se han estado utilizando las computadoras últimamente fuera de eso el desempeño es bueno es básico como lo hemos estado revisando con otras computadoras instale por mero capricho diablo 3 que están viendo ahí y les complacerá saber que corre bien en su máxima capacidad aunque seguramente llegando a los momentos donde más demanda y recursos se va a estar alentando entonces esto simplemente una prueba como para ver que el rendimiento de la computadora aunque no tenga una tarjeta de video dedicada es lo suficientemente bueno para incluso juegos de hoy en día tal vez no los más exigentes y sin duda para el trabajo del día a día como sería utilizar word navegar web consumir contenido de netflix y cosas por el estilo como muchas otras ultra box es una computadora lo suficientemente capaz para hacer el trabajo que casi cualquier persona necesita ser de manera móvil y fuera de eso no tiene una complicación esta computadora no es una mala computadora en lo más mínimo rinde bastante bien pero tampoco es espectacular debemos de decirlo bastante claro funciona para lo que tiene que funcionar tiene un costo de 16 mil 999 pesos que se justifica por los componentes que tiene 3.0 un disco de estado sólido de 128 gigas es bastante complejo un core y 5 en fin ese es nuestro review de la del xps de 13 pulgadas espero que les haya gustado y los vemos en la parte de la semana con otro agujerio